De Miguel Hernández, andaluces de Jaén, andaluces de Jaén, andaluces de Jaén, andalu de Jaén, andalu de Jaén. C'est une chanson qui est basée sur une question fondamentale, elle veut que ceux qui ramassent les olives, ceux qui ont planté les arbres, ceux qui les soignent, ceux qui les travaillent, il veut montrer cette chanson que c'est à eux les oliviers, alors il demande la question à qui sont ces oliviers andaluces de Jaén. Alors les oliviers sont à ceux qui les travaillent. Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, Decidme en el alma, ¿quién, quién levanto los olivos andaluces de Jaén, andaluces de Jaén ? No los levanto la nada, ni el dinero, ni el Señor, sino la tierra callada, el trabajo y el sudor, unidos al agua pura y a los planetas unidos. Los tres dieron la hermosura, los tres dieron la hermosura, de los troncos retorcidos, andaluces de Jaén. Andaluces de Jaén, andaluces de Jaén, aceituneros altivos, Decidme en el alma, ¿de quién, de quién son esos olivos andaluces de Jaén ? Andaluces de Jaén. Cuántos siglos de aceituna, los pies y las manos presos, sol a sol y luna a luna pesan sobre vuestros huesos. Jaén, levántate brava sobre tus piedras lunares, no vayas a ser esclava con todos tus olivares. Andaluces de Jaén, Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma de quién, de quién son esos olivos. Andaluces de Jaén, Andaluces de Jaén. Aplausos. Aplausos.